Radio Deportes, acción en la agencia. Bueno, una carrera muy dura, demasiado dura, una contrarreloj que nunca encontré tener las buenas sensaciones, pero no, primero que nada, y dale gracias a Dios, y a mi entrenador y el equipo que siempre están pendientes, y gracias a Dios nos logramos llevar esto para Cartago. Un poquito acerca del recorrido, ¿usted lo conocía? Sí, fue el mismo recorrido el año pasado, la vuelta juvenil, que esa sí la había ganado, y solo que el año pasado era prejuvenil, ya este año vengo en categoría juvenil, y bueno, gracias a Dios llego con buenas sensaciones, y lograr mantener ahí una buena velocidad para llegar con todo al final, y sprintie, para intentar mejorar el tiempo, y llegar con un buen tiempo, ¿verdad? Yo decía que en este contrarreloj nadie lo va jalando a uno, ni eso es uno contra uno. Uno contra uno, fue un plano falso, nunca hubo un plano, es un plano falso que iba tirando para arriba, muchos repellos que costaba mucho mantener un buen ritmo. ¿Para mañana cómo sientes? Bueno, voy a intentar ir a descansar lo más que se pueda, y mañana, y con todo también, vamos a intentar ir a por por la etapa, y un trabajo con mis compañeras también, y eso va a ser un trabajo en equipo. ¿Qué me dedicas yo? No, dedico esto a mi equipo, que siempre están ellos pendientes de mí. Gracias. Radio Deportes, acción en la agencia.